vamos con descargo chavales mire esto donde tiene el mini si si hola cuantos mini hola hola bun bun otra vez se viene hay people barrio caja en medio bots y bots vale gg descargo es nuestro para ayudarle para que nos inflan para que nos inflan oh un sacher para empezar muy bien muy fresco como se van las balas para el ladillo eh controla controla capíbora yo me encargo oye bro que me ha salido disparando what the fuck hay una raza de mitad la hago si si mini 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 si si estás bien aterrizan o no 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 me da todo al loco lo tengo justo encima mía se van no bajo eh aaaay me pica la nariz caja de cedilla vamos mal vamos mal bro por aquí a ti no te va mal la pantalla barca fuere pero no le doy ni una bro coordenada no le da en aquí en el lado 210 no pero no vienen no toma mucho le da no ayuda de aquí la vida la vida sí 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 lo he visto así voy no hay si ya lo oíte no no que yo sepa no hombre hay hasta una mesa flipado y ¡Hala, Vario! ¡Vario! ¡Hala! Menuda putísima santa mierda ha salido, Vario Un pepo Un bolt Un airdrop Vengo al cargo por el HQ ¿No os creéis que vengo por otra cosa? Si esta está abierta hace media hora, Vario Claro, como estás cascando no te enteras de nada Es una pena y una tormenta No sé qué despertarte y quererte No fue el destino Te puso conmigo Así, ¿no, Vario? Vámonos Vale, vale Voy para el capitán Ni te pelees, ni te pelees Me voy para el capi Voy para el capi ¿Se han subido? Se ha podido subir uno, ¿eh? Se ha podido subir uno Llevo todo, nos vamos ¡Hala! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vario ¡Hostia! ¡Hala! ¿Y esto, Vario? ¡Bro! ¿Eh? ¡Oye! ¡Bum, bum! ¡Marca, marca, marca! ¡Ahora venimos! ¡Bum, bum! Vamos a pillar en madera Ponemos a quemar Que hay mucho azufre sin quemar Hay una caja de azufre sin quemar Mejor que sobre A que que falte Y tenéis que estar crafteando a las prisas Bro, no veo nada Me voy para casa, tío Porque no se ve nada Por lo menos tengo Para quemar dos veces Muy bien Un hidro aquí Aquí un hidro Y el otro Beri Aquí está Madre mía Pero vaya pedazo de mierda De hidro Pero que me estás contando Vente para casa, Ney Venga, va Se viene, bum, bum ¡Vario! Que se viene ¿A ti te gusta? Yo creo que ya hay dos filas y pico de pepo Con eso hay Para algo bueno Y hay una caja de azufre aquí La dejamos quemando Para seguir reideando El cargo entrando, eh Hay gente Hay gente junto al muro de esta De aquí abajo Y los son encendidos Y luego está esta Que tiene mini, eh Delante Tiene torretas, eh ¿Tiene torretas? Sí Debajo de los esos de chapa Están ahí, están ahí Hay una en el techo, ¿lo ves? Bro, déjame de pasada rápido Aléjate y vuelve a tope Volando bajo Vale Todo proyecto in Bali, bro Aterriza Voy a 15 de vida, eh Como me den un tiro me muero He's on the roof Full cajas, eh Full cajas Full cajas ¿Ha aterrizao? Sí Mírame las cajas que hay Voy, me estoy curando Hay cosa, hay cosa Me ha subido, me ha subido Me ha subido, me ha subido Me ha matado, me ha matado Caja de piedra, sufre Que no tengo bala Que no tengo bala No tengo bala Ok, vale Sobre Oh ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Naila! ¿Qué pasa? ¡Qué rico! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¿Estás full deep? ¡No, no, no! ¡Mira qué llevo! ¿Qué llevas? Línea y media de azufre y una línea de arma. ¿Te has ido ya? ¡Sí, sí! Buah, de locos. Hostia, ¿podemos mirar? ¿Te acuerdas allá a la que le pillaste un montón de pólvora? Ah, también hay una por ahí a la derecha, abajo. Hay una también. Pero la del hielo me gusta, que han tirado elis. ¡Hala! Pero estos no están, tío. ¡Sí, uno ha encendido! ¡Déjame techo, 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 techo! ¡Techo! ¡Techo! ¡Variu! ¡Variu! Dos líneas de pepado. ¡Corre! ¡Por de! Tengo que ir aquí, va, me voy para allá. ¡Hola! 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 ¡Bájate! Amigo mío, ¿qué tienes por aquí? ¡Corre! Me gusta. ¿Tienes tú por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Ya le he quitado dos líneas de meta, eh. ¡Ah! Tomo, Ari. ¿El sitio, qué? ¡Lucharon! ¡No! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ya está! ¿Cuánto llevas tú? Nos sobra, pero bueno Por abrirla bien Métale varios, aquí ¿Te digo primero? ¿Por qué te meto? Dale Intenta tirarlo para abajo, al hueco ¿Dónde? Al hueco, abajo, al suelo Pero échate para atrás de una, ¿eh? Que te mata Ahí está Vale, no, no tiras más Vale, madre mía La casa full open, bro Mamá, suca Es el anillo, ¿no? Búnker, ¿eh? Eh, Neyland, tú Los son los llenos de azufre, ¿eh? Píllalos, píllalos todos Baja tú, Neyland Eh, estatua abierta Espérate, espérate ¿Está online, o? Sí, bro ¿Está bien el pavo? Sí ¿Está online? ¿Pero no sé yo que está online? Ay, pillando a mora de aquí Pobrecito Oye, de verdad ¿Qué es esto? Lo más surrealista que he visto en mi vida, tío Bro Mira el Ever3 Este no ha enraideado, loco Padre mía Mini Mini, mini Está a puerta Ha saltado uno, ¿eh? Sí, sí Yo creo Sí, sí Lleva uno Me ha puesto fino, tío Esa era la puerta, bro Aguanta, ¿eh? Que voy a poner ahí un medio suelo Para no tener que picar con escalera Oye, abajo en el búnker Ahí sacos y todo eso No, bro No, bro Hay gente fuera Hay tres o cuatro fuera, bro El GG ese, loco Joder Mamá Ya está Vaya info, cabrón Es que yo no he visto los de afuera No he visto los de afuera Afuera hay uno, dos Tres Van a entrar pinchándose Van a entrar pinchándose Lo están cubriendo ¿No? ¿Están cubriendo? Está entrando Sí, le está cubriendo uno Uno aquí Justo al salir mirándome Os mata No, 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 no No, no No subáis Ya está Una línea y pico de pepos Tenemos, loco Se pueden subir Están muertos Van a coger Y encima Tenemos armario Si no intenta grifear ¿Qué armario? Es verdad Tenemos armario Pero los pepos están ¿Los tienes tú todos, Klow? Bueno, no se puede cerrar Porque tienen ¿Cómo que no? Tú tienes el central Tú tienes los míos, Klow Grifeate abajo Cierra Cierra Está subiendo el pavo, eh Está intentando saltar Sí, sí, coge lo que pille Y ciérrate abajo Hay que matarlos, tío Desde casa, eh Sí, pero es eso Que se asegure el Klow Los pepos ¿Has cogido todos mis pepos, Klow? Vale, pues ya está Ciérrate, bro Vamos para allá con armas Me grifeaba abajo Vale Limpia lista, Vario Limpia lista Por si acaso Pues, Vario Mejorate full chapa Si tienes metal Porque te pueden petar, eh Sí, me he mejorado de metal Mejorate todo el cuadro Donde estés metido metal Estoy en el búnker ¿Has puesto puertas O te has grifeado? No he grifeado Yo estoy muy arriba Donde he grifeado Bueno, eso van a volver con pep A ver si llego Ahí lo veo Y veo aquí uno en la montaña Mirándole Puto oso ¿Lo ha matado? Sí No lo podéis rematar Se ha metido dentro de Wondes, eh El puto oso, tío Sí El mini está en la otra orilla, eh ¿Ha subido uno? Le he dado, le he dado Ese está muerto Está muerto, está muerto Le he dado Dame cura full Dame cura full Se ha tirado uno Se ha tirado uno al compound Vale, vale Necesito cura, bro Si no, no voy a poder entrar Le he dado a Arde No lo han matado No lo han matado Son dos vivos en el compound Me matan, tío ¿Te han matado dónde? Mira, en el compound No están muertos Vale, espérate Que coja la roca esta Para cubrirme un poco Y le meto Bro Se ha vi demasiado, hermano Pero, escúchame Que me están disparando Una roca que no me ven Pero, loco Saben demasiado, bro Este tío sabe demasiado, ¿eh? Es verdad Por lejos de alarma Y así ellos no pueden grispear Sabe demasiado El colega, ¿eh? No se ha cajado Por la ventana, bro Me ha matado Por el borde Por la ventana Y está el cuerpo ahí Pero mi empie está más arriba Pero mientras la pillas Te pueden volar, ¿eh? Nada, sí No me voy a poder lootear Está el pavo y la puerta mirando Está aquí, está aquí El pavo ese ha pedido ayuda O algo, loco Vamos a volver con arma otra vez Entonces ¿Tú crees que se han ido todos, Klo? Sí Está el dueño abriendo puertas de garaje y cerrando Pues te puede dejar cerrado Básicamente, ¿no? No, no Hace rato ya que vas a cerrar Ahora lo tenés que petar para salir Mientras peta van a venir volando Y está equipado, ¿eh? Porque lo estoy escuchando con botas y todo Pues claro Habrá pillado uno de mi equipo o algo, ¿no? Hello, dude Hello Hello, man I know you are inside Hello Madre mía, la paso yo aquí Concentros ¿Qué puerta de garaje tienes tú, Klo? Vale, ¿tú tienes puerta doble de chapa? Sí Abre, estoy yo aquí Soy yo de arriba Abre Está aquí muerto Con botas Mira lo que escuchaba Desnudo con botas No puedo bajar, bro Nada, no te podía hacer nada Está todo open Vámonos de aquí, loco Anda, que nos quiten estos pepos Mamazuca ¿Armar y algo? Pilla lo que pueda Escúchame Las puertas déjala cerrar Que se joda, loco Quítale la level 3 ¿O no puedes? Sí, puedo Si hay martillo Está aquí Está 15 de vida Para venderla Para venderla Pone aquí la barbacoa, bro Tengo una escalera No me voy a ponerla Me irla, cubrenos Salimos y nos vamos, ¿eh? Sí Hijo de puta No han dejado sin mini ¿Cómo lo han matado? Si yo he metido un mochón con el bolt Y no ha muerto No voy a hacer nada Pues mira si tiene puertas Para cerrar Lo que pasa es que es tonto Es un plano, ¿o qué? Para salir Salta Vámonos de aquí, bro Vámonos de aquí Pues no puedes construir bien, tío Si tienes almario Ya está, si puedes salir Vámonos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos